¿Qué tal amigos? Somos el dúo de Mente, Caifas y Amado, y hoy venimos a anunciar nuestro segundo episodio de la saga Cotex Oficial alias Cubo Aquel Becerro. ¡Oh yeah! Así es cuando vamos, el próximo 26 de agosto estaremos transmitiendo nuestro primer pay-per-view y segundo episodio de K&A reaccionando al Cotex Oficial. Así es, siguiendo la escuela del Cotex Oficial haremos nuestro primer pay-per-view con un costo de... ¡10! ¡10 pesitos mexicanos por cabeza! ¡10! ¡10 pesitos por piocha para entrar al pay-per-view de Caifas y Amado, episodio 2 del Cotex Oficial! Aproximadamente 8 horitas continúan reaccionando a Daniel Aquel Becerro. La cita es el 26 de agosto aquí en nuestro canal de YouTube Malcreados y será una transmisión con chat en vivo y básicamente una transmisión abierta para todos como siempre ha sido. Así es cuando vamos, el primer pay-per-view abierto para todo público y el boleto lo pueden comprar aquí en este video con el botón de Super Thanks. Si no pagan su boleto van a haber condenados, les voy a pasar listas el día del evento. Acompáñenos este 26 de agosto a Charjiribilla en el chat del estreno de nuestro nuevo episodio. Analizando a Cotex Oficial, el e-begger más patético de México.